Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. Radio Cultura. Radio Cultura. Un Moresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. A partir de hoy, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo con este programa es hacer conocer la República Checa y su cultura con todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. En principio, de la República Argentina y Uruguay, pero tenemos planes de extendernos. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a, con minúscula todo, centroculturalcheco arroba hotmail.com. Repito, centroculturalcheco arroba hotmail.com. Bien. República Checa. Chequia, también aceptado como forma más corta, es un país que inició su trayectoria el primero de enero de 1993 y continúa. O sea que estamos hablando de apenas 31 años. Sin embargo, es una historia de más de mil años que le precede. De 1918 a 1992 tuvimos la Checoslovaquia. Checoslovaquia aunó dos países o dos grupos, los checos y los eslovacos. Muchos dicen que fue un matrimonio de conveniencia. Hay opiniones contradictorias al respecto, pero la historia dice que en 1918 se funda Checoslovaquia con su primer presidente, Tomás Garrigue Mazarik. Ahora, antes de 1918, bueno, una larga y tortuosa historia que trataré de contarles de a poquito para que no duela, pero es larga e interesante, como la mayoría de las historias de los países de Europa. En el año 2024 celebramos el Año Internacional de la Música Checa. ¿Por qué? Concretamente porque el 12 de mayo de mil, perdón, el 2 de marzo de 1824 nacía Bedrich Metana, nuestro compositor nacional, y fallecía un 12 de mayo de 1884 por su incidencia e implicancia en la historia, no solamente en la música checa, es que se da por celebrar todos los años terminados en cuatro, el Año Internacional de la Música Checa, de 24, ¿no es cierto? O sea, cada 24 y cuatro terminado. Entonces, recapitulemos. El 2 de marzo de 1824, hace 200 años, en 2024, nacía Bedrich Metana. El 12 de mayo de 1884 fallecía, entonces tenemos el aniversario 140 de su fallecimiento. Los cuatro pilares de la música clásica checa, Smetana, Dvozak, Janáček y Martinú, son temas de capítulos aparte, pero no quería dejar de mencionárselos. Smetana, por sí y considerado nacionalmente como el compositor nacional checo, le sigue, pero por una cuestión de edad, no más, Dvozak, Antonín Dvozak, después Leo Janáček y también Bohuslav Martinú. Pero por hoy, solamente a modo de presentación. Tenemos la visita en este primer programa del jefe de la misión, del primer jefe de la misión adjunto de la Embajada de la República Checa, el señor Filip Kanda. Bienvenido, Filip, un honor tenerte aquí en nuestro primer programa. Muy buenas tardes y muchas gracias Ana, muchas gracias Radio Cultura por haberme invitado aquí a este programa. También me siento, es un gran honor para mí estar aquí representando a mi país en este prestigioso programa. Muchas gracias. Bien, tengo muchas preguntas. Espero que no te incomode. Claro, por supuesto, por eso estoy aquí. Bueno, 2024 es un año de muchas celebraciones. Entre ellas, Argentina y República Checa, bueno, entonces creo que Checoslovaquia porque no existía, asesina, celebra 100 años de relaciones bilaterales. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de ello? Correcto, sí. Nos sentimos también bastante orgullosos por haber celebrado ya este año los 100 años del establecimiento de las relaciones bilaterales diplomáticas entre en aquel tiempo Checoslovaquia y Argentina. Y todo el año pasado, los últimos 12 meses prácticamente, hemos organizado varios eventos culturales, sociales y de todo tipo y siempre en marco de estas celebraciones de los 100 años de las relaciones bilaterales. La ceremonia más importante cayó justo al día 8 de enero de este año, que fue el 7 de enero exactamente, el establecimiento de las relaciones bilaterales del 1924. Ahora, 7 de enero de este año cayó a un domingo, por eso el 8 se hizo el dunes una ceremonia cuando la ofrenda floral en la estatua de San Martín frente a la Cancillería, que asistió mi embajador, señor Lugmir Halayik, y también el embajador de Eslovaquia, Rastislav Hingitsky, junto con las autoridades de la Cancillería Argentina. Y la celebración fue tanto interesante que se hizo simultánea en Buenos Aires y en Praga, que justo el embajador argentino Claudio Rosenzweig en Praga también hizo la ofrenda floral y la ceremonia frente a la estatua de Tomás Garik Masaryk, al que mencionaste, nuestro primer presidente de la República Checoslovaca. Esa estatua queda en Praga, justo frente al castillo de Praga, un lugar también muy prestigioso, privilegiado en Arachani, tan privilegiado como aquí en la Plaza de San Martín. Qué lindo, qué lindo y qué motivo que se haya hecho en forma simultánea, que se haya podido coordinar. Solo que aquí fue con 30 grados en enero y en Praga fue con menos 10. Esa fue la diferencia, pero eran ceremonias simultáneas y muy bien logradas. Qué bueno, qué bueno. Y el panorama de las relaciones, continuando con las relaciones bilaterales, abarca, supongo, no solamente la parte económica, sino también la parte cultural, la parte educativa. Y hace poco hubo un viaje casi relámpago de nuestro presidente, el presidente de la República Argentina, el doctor Milley, que nos sorprendió. Creo que estuvo unas horas nada más, pero creo que es cierto que es la primera vez que un presidente argentino pisa suelo checo. Exacto. Sí, fue la primera visita del presidente argentino en la República Checa y fue una visita, como vos decís, corta, pero bien importante, bien aprovechada. Y fue no solamente esta visita, pero esta visita fue prácticamente una culminación también de otras visitas y otros eventos bilaterales que se han celebrado justo en los meses y semanas anteriores. Todo eso después del cambio histórico que trajo el nuevo gobierno argentino de Javier Milley aquí, que despertó también mucho interés en el mundo entero por su apertura económica, por sus intenciones de volver a insertar a Argentina al mundo occidental y democrático y también con ganas de cooperar. Así que la República Checa también, despertando este interés de volver a cooperar, intensificar más la cooperación y aprovechar estas nuevas posibilidades, también desde la República Checa han venido aquí a Argentina visitas importantes, que fue en abril. Es cierto. El canciller checo, Jan Lipovsky, con su delegación, también aquí se encontró con su par argentina, Diana Mondino, también con Luis Petri, ministro de Defensa. Tuvo encuentros muy importantes en el Congreso argentino, también en la legislatura y en otras instancias. Y justo dos semanas después, también un grupo parlamentario de diputados checos del Comité de Relaciones Internacionales llegaron aquí a Argentina y pasaron una semana entera, tanto en Buenos Aires como en la provincia de Córdoba. Y todo eso ha generado un estrechamiento mucho más cercano, más amplio, de las relaciones bilaterales. Es justo durante este aniversario, este centenario del establecimiento de las relaciones bilaterales y se han explorado nuevas formas de cooperación, tanto política, que es prácticamente muy fácil para nuestros países porque nosotros compartimos los mismos valores democráticos, la misma historia, la misma cultura, pero también estrechar un poco los lazos económicos, comerciales y abrir las puertas para que se haga realidad, más intercambio, más cooperación en estas áreas. Y en este momento fue que el presidente argentino Javier Milay también decidió sumar en su gira europea a Chequia, en su itinerario, que fueron un par de países, Alemania, Francia, Italia, por la cumbre G7, Suiza, por la conferencia sobre Ucrania y España, y sumarle también a Chequia, que nos consideramos muy felices por haberlo hecho y por también formar parte del itinerario de esta visita. Fue recibido por parte del presidente checo Petr Pavel y por el primer ministro Petr Fiala y tuvo encuentros importantes también, mientras tanto, los ministros de defensa, Luis Petri con Jana Chernojova, la ministra de defensa checa, firmaron un acuerdo sobre cooperación. En fin, ha sido muy importante esta visita también para abrir las puertas para una futura cooperación muy concreta. Bueno, realmente noticias excelentes porque la mayoría de los argentinos nos sorprendió para los descendientes checos más todavía cómo está nuestro presidente. y nos enteramos porque fue, o sea, creo que vas a saber mucho más a informarnos que nosotros aquí en Argentina. Hubo varios temas que, por supuesto, la prensa trató de cubrir, pero de una forma muy escueta. Y hay algunos temas que quizás, no sé, por ahí fue mal interpretado o demás, pero ¿puede ser que se haya hablado de eliminar la doble imposición? Claro, claro, sí, también es un proyecto de acuerdo que también se está ya en las dos partes, los países están, sus equipos técnicos de expertos están ya preparando este texto y eso justo también estaba en la mesa de las negociaciones, sí. Buenísimo. ¿Y qué pasa con el tema de la ciudadanía, no? Que es un tema candente entre los descendientes checos en la actualidad. Hay países, bueno, históricamente España e Italia en Argentina son prácticamente binacionales aquí por la historia, ¿no?, de la Argentina, de la formación. Pero esta posibilidad de tener dos nacionalidades que no se superpongan, entiendo que actualmente la República Checa y Argentina no tienen ese acuerdo, como tienen con Italia y con España. ¿Es así o estoy entendiendo? No, este tema sí es un poco más complicado también porque en el caso de los checos, siempre también prima como la importancia y el problema de establecer realmente el derecho, digamos, la origen de la familia del ciudadano en concreto, porque como es un país nuevo, la República Checa, existía Checoslovaquia, existían diferentes leyes durante el estado anterior y el checoslobaco, que en su parte también durante alguna época era federal, en otra parte no. Así que hay, digamos, algunos obstáculos que impiden claramente definir la ciudadanía debido a diferentes leyes que existían en ciertas épocas históricas. Pero también nuestro gobierno, tengo entendido que está preparando unificar y simplificar estas leyes para que justamente la ciudadanía, para que sea mucho más fácil, más transparente, poder obtenerla. Me imagino y sobre todo también por los cambios de los límites que nos han ido, digo, nos han ido con mi corazón checo cercenando los bordes, ¿no es cierto?, los límites donde hoy día República Checa, Chequia, es Bohemia, Moravia y una parte de lo que es Silesia, ¿no es cierto? Es cierto, sí, y no solamente esto, porque la República Checa o Checoslovaquia, como mencionaste, Ana, se fundó en el año 1918 como un estado, república independiente, pero los checos y eslovacos existían muchos siglos antes dentro de otras formaciones estatales, ¿no? La época más gloriosa de nuestra historia fue el reino checo durante el rey Carlos IV en el siglo XIV, cuando la Chequia o los países checos se extendían hasta el mar Báltico al norte y hasta el mar Adriático al sur, y el rey Carlos IV fue también emperador romano, etc. Pero digo esto solamente para recorrer un poco la importancia de los orígenes de la nación checa, pero también pasaron después épocas, digamos, más complicadas, más conflictivas, y a consecuencia de ellas los checos después tuvieron que convivir como parte del Imperio Habsburgo y parte del Imperio Austro-Húngaro, que era más de tres siglos. Así que ahí es más difícil en las fronteras establecer, en las zonas que hoy son fronterizas, establecer si era parte de la actual Checoslovaquia o actual Chequia, o si era parte, cuál era la nación exactamente de cada cual de los ciudadanos. Eso son problemas bastante complicados a veces establecer, ¿no? Tengo entendido que esto es lo que ahora está en proyecto para simplificarse. Bueno, muy interesante y sobre todo para todos aquellos que dicen, tengo una, tuve una abuela o tengo una abuela, un bisabuelo, era de tal zona, ¿de qué parte es? Y hay que empezar a buscar en la historia y en el mapa para ver en el momento que nació a qué pertenecían. Te cuento que estos son a veces historias y casos muy complicados y enredados y que nosotros en la embajada tenemos una sección consular muy eficaz que se dedica a eso, pero prácticamente nosotros recogemos la documentación de los solicitantes y igual nosotros como la embajada solo podemos reenviarla según nuestras reglas que nos guiamos a las autoridades checas que estudian y definen estos casos y para después nos mandan las resoluciones. Claro, queda claro que no son ustedes los que deciden. Ustedes reúnen la información porque hay a veces casos, o sea, claro, es difícil de entender cuando uno tiene la ilusión de poder conseguir la ciudadanía y le dicen que no o esto no vale, que, bueno, por lo menos en tu voz que lo puedan escuchar nuestros compatriotas y descendientes es muy, muy importante. Muchísimas gracias por aclararlo. Hay un punto más también, si nos podrías explicar, que hay ciertos años, o sea, la gente que nació en 300 años, no sé muy bien cómo es esto, pero no tienen actualmente, con la ley actual, acceso a la ciudadanía. Sí, eso es precisamente una cosa bastante absurda para nosotros, incluso para nuestro gobierno actual, porque en muchos casos se trata, por ejemplo, de dos hermanos de la misma familia, uno nacido dentro de este periodo que vos mencionas, otro ya fuera de este periodo, y no tienen los mismos, digamos, los mismos derechos, ¿no? Así que esto es a lo que me refiero, que se está estudiando para, digamos, evitar estos obstáculos para el futuro y unificar las reglas. Bien, muy interesante esto y creo que clarificador para muchos. Hay otros temas, me enteré, pero creo que fue a posteriori de la visita de la misión de diputados de la Cámara Baja Checa, que se está hablando, por lo menos leyendo en las redes, de que vamos a tener voto, o sea, estamos hablando de los ciudadanos checos radicados en Argentina y en el exterior, el voto por correo. Sí, sí, el voto por correspondencia es un tema también de mucha prioridad, tema prioritario de nuestro gobierno actual, que también se está esforzando por imponer esta posibilidad, esta ley de facilitar la votación por correspondencia, porque se trata de medio millón de votantes, o tal vez más, tal vez casi un millón de votantes en el exterior, que es una cantidad bastante importante que podría y debería expresarse acerca de las elecciones y no lo está haciendo actualmente, porque las elecciones presidenciales o parlamentarias solo se realizan en las embajadas y para muchos, por ejemplo, es muy complicado viajar desde el Chaco, desde Misiones, y en otros países como Brasil o México, cosas también grandes, viajar miles de kilómetros para depositar el voto. Así que la posibilidad de hacerlo por correspondencia es una de las opciones que se va, esperamos pronto, convertida en realidad. Y aunque sea el porcentaje grande o pequeño prácticamente de los votantes en el exterior, tampoco importa, digamos, no es lo más importante. Lo más importante para nosotros es tener esta posibilidad para cualquiera que es checo, viviendo en el exterior, que pueda, que tenga esta oportunidad. Que tenga la posibilidad, o sea, que pueda ejercer su derecho a votar. Exactamente, esto es muy importante. Sí, pensaba que aquí, desde Buenos Aires, la embajada administra Argentina, Uruguay y Paraguay. Exactamente, nosotros aquí en la embajada checa, en Buenos Aires, somos acreditados para estos tres países, Argentina, Uruguay y Paraguay. Así sucede en muchos casos y en muchos otros países de Europa y del mundo que no tienen embajadas en todos los países del mundo, obviamente sí en los que son más grandes, y otros países que son tal vez por su territorio más pequeños o por sus habitantes, están siendo acreditadas para estas embajadas en los países más grandes. Y en la actualidad, perdón mi ignorancia, si un ciudad, llegan las votaciones checas, se hacen en la embajada en Buenos Aires. O sea, que los que quisieran ejercer su derecho de Paraguay y Uruguay tienen que venir a Buenos Aires. Exactamente, sí, tienen que venir hasta Buenos Aires, o tal vez podrían venir incluso a Brasilia, por ejemplo, en algunos casos. Ah, puede ir eventualmente a otro país. Eventualmente, pero no así, digamos, aleatoriamente. O sea, tendría que ser, o sea, los extranjeros, o sea, perdón, los checos que están registrados en el exterior con votantes tienen que estar inscritos en la llamada lista permanente de los votantes en el exterior, que siempre lleva, como el registro lo lleva siempre la embajada. Por ejemplo, no cualquiera puede venir de otro país y votar en nuestro país sin estar previamente inscrito en nuestra lista permanente de la embajada. O sea que los votantes de aquí, de Argentina, mayormente los que están interesados en ejercer su derecho de voto, se registran previamente, y nosotros también siempre informamos en nuestro web y por nuestros canales que hay que registrarse, y muchos de ellos están registrados en nuestra lista de votantes permanentes. Y en el día de la votación parlamentaria o presidencial se acercan con su pasaporte o con su carnet de identidad a votar aquí en la embajada checa. Y también, como dijiste, desde Paraguay o desde Uruguay, que yo mencioné antes algunos ejemplos de Chaco, donde tenemos una gran minoría, una gran colectividad checa. La primera, la más antigua. Exactamente. Volveremos a hablar de ella también más adelante. Pero también eso mismo también vale para los ciudadanos checos en Paraguay y en Uruguay, que en algunos casos están incluso más lejos todavía. O sea, ellos si quisieran votar en Buenos Aires, o sea, cuando llega la votación, tienen que haberse inscrito previamente. Sí, sí, tienen que estar inscritos en esta lista de votantes. Incluso también, si son, por ejemplo, si, por ejemplo, ellos, dada la situación que ellos, por ejemplo, se encuentren durante las votaciones en la República Checa y quieren votar allá en la República Checa, también tendrán que avisarnos primero y pedir un carnetcito, un carnet de votación. O sea, eso se hace para prevenir esa doble... La doble imposición. Doble votación. Claro. La posibilidad. O sea, que si están inscritos aquí en la lista, pueden votar aquí y en la República Checa lo pueden hacer solamente si previamente sacan el carnet de nuestra embajada. O sea, en nuestro sistema global ellos se les da baja por estas elecciones de nuestra lista y están inscritos para votar y ejercerlo en el país. También es posible. Todo esto es posible por ahora. Son procedimientos a veces un poco complicados, pero claros. Pero todo esto se ahorraría, digamos, con la votación por correspondencia el día que realmente se apruebe. Y una curiosidad. ¿Cuándo se dice por correspondencia es literalmente por correo? O por algún medio tecnológico? Bueno, eso ya... Eso es establecimiento precisamente la forma de cómo va a ser exactamente, pero antes eso existía realmente por correo. Supongo, suponemos que ahora ya hay métodos tecnológicos más modernos, electrónicos también. Pero eso hay que esperar cuando salga la reforma, digamos, y todas las instrucciones. ¿Hay alguna idea así de cuándo podría ser este año? ¿El año que viene? Bueno, es como dije, una de las prioridades de nuestro gobierno actual, que quisieran, obviamente, aprobarlo lo más pronto posible, pero depende también del procedimiento en el Parlamento. y no tengo ahora previsión cuánto podría demorar. Pero se supone que ya es cuestión de pocos años, sino meses. Ah, meses. Bueno, eso ya... En el mejor caso, sí son meses o algunos pocos años, pero... Ajá. ¿Y cuándo son las próximas elecciones? Bueno, las elecciones... Hay que aclarar también que, de momento, la votación en las embajadas solo se hace en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Porque también hay otras elecciones que son a los senadores, al Senado, o elecciones de los legisladores en el Parlamento Europeo, que también ocurrieron hace un par de semanas en Europa. Así que aquí en la embajada solo se puede votar hasta ahora en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y la elección parlamentaria debería ocurrir en la segunda parte del año 2025. Porque la última elección fue en octubre 2021 y son por cuatro años las elecciones parlamentarias de las cuales sale también el nuevo gobierno. Bueno, las elecciones presidenciales, el mandato presidencial es por cinco años y el presidente Peter Pavel, el actual presidente Peter Pavel, fue electo en enero 2023. Cinco años. Cinco años de esta elección de enero 2023 que fue hace año y medio, me recuerdo, en la embajada que la estábamos organizando. Y la próxima entonces debería ser en enero aproximadamente 2028. O sea que la que más cercana actualmente es, es la elección parlamentaria aproximadamente octubre 2025. Perfecto. Bueno, te dejo descansar un segundito, un segundito, con tantas preguntas que te digo que la lista es larga. Y ahora queríamos hacer un pequeño homenaje. El 3 de julio de 1854 nació en Hucvaldi, en Moravia, el compositor Leo Sianacek, que ya les forma parte del cuarteto, dicen los cuatro pilares. Falleció en Ostrava el 12 de agosto de 1928. Como les decía, ayer se cumplieron 170 años de su nacimiento y a modo de homenaje escucharemos a la renombrada mezzo-soprano Magdalena Coyena interpretando su ciclo, o sea, una selección de siete canciones de su poesía popular moraba en canciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Lochení. Despedida. Conitxki Milejo. Los Caballos de Mi Amado. Bueno, seguimos. Te he permitido respirar un poquito, pero no mucho. Hablemos de cursos, becas en República Checa o cursos también aquí locales. Hay clase de checo también, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. ¿Qué nos ofrece la República Checa aquí? Sí, aquí estamos afortunados porque el gobierno checo envía dos maestros profesores del checo, de la lengua checa, a Argentina. Uno que está permanentemente en Buenos Aires, pero también tiene sus alumnos en provincias cercanas, en Santa Fe, Entre Ríos. Y el otro profesor está en Chaco, donde tenemos una colectividad más importante, o sea, el número de los descendientes checos es mayor. Hay incluso tres colectividades checas en Sáenz Peña, en Las Breñas y en Resistencia. Está situado en Sáenz Peña, pero también viaja a Las Breñas, viaja a otras ciudades. Incluso antes de la pandemia viajaba a Paraguay también. Ahora ya no más, desafortunadamente, pero igual cubre una área bastante importante. Así que son dos profesores del checo, que nosotros también en nuestras páginas de la embajada tenemos información. Y a través de las colectividades, ante todo, es posible inscribirse en los cursos del checo, que son bastante completos. Y también existe la posibilidad de las becas del estudio del checo en Chequia, en la República Checa. Ah, eso es interesante. Que actualmente ofrecemos tres tipos de cursos. Un curso es más corto, que es un curso de verano. Hay un curso más profundo, que es bicemestral. Y también hay un curso de la metódica del checo, que es dirigido a los ya muy avanzados estudiantes, que prácticamente ya son profesores del checo. En metodología. En metodología, sí. Para después ejercer aquí la profesión también de enseñar el checo. Así que son tres modalidades de cursos y a través de las colectividades se podrán inscribir los interesados, tanto a las clases del checo aquí en Argentina, como también a los cursos que se ofrecen a las becas en la República Checa. Obviamente ahí se hace un proceso de selección para estos cursos en Chequia. Pero siempre cada año es un buen número de estudiantes que viaja a estos cursos. Y los cursos de verano siguen siendo... Yo fui hace muchísimo tiempo todavía a Dobrushka. Dobrushka está cerrado, ¿no? Dobrushka, si no me equivoco, ya está cerrado. O al menos no se hace este tipo de cursos, sino otros. Hay unos cursos en Puggebradi, otro en Brno. Hay varios cursos. El de verano sigue siendo cuatro semanas. Cuatro semanas, sí. Bien, interesante. Bueno, y los datos, o sea, están todos en la página del... Sí, todo está en la página y también, obviamente, los alumnos de los profesores aquí en Argentina siempre están informados. A través de las colectividades también. También creo, si no me equivoco, son siempre en la época de marzo. En marzo, hasta el 15 de marzo se postula. A las fechas de inscripción para postularse. Sí, nosotros la cerramos para enviar todo esto y procesarlo a partir del fin de marzo. Ahora, abril, mes de abril fue la decisión de los alumnos para las becas en Chequia. Entre abril y mayo, justo hace poco, se decidió de todo porque ya ahora empieza el curso de verano muy pronto. Y el semestral también. Así que después, hasta el próximo marzo, hay plazo para inscribirse. Los cursos de verano son en verano allá, ¿no? Verano nuestro. Verano checo, que justo ahora, julio, tenemos nuestro verano checo allá, sí. ¿Y cuántas personas fueron, podemos saber, elegidos? En total, con los tres cursos, eran, si no me equivoco, unas 12, 13 personas. El año pasado, incluso más, ¿no? Un poco más, casi creo que 20. Ahora, unas 12, 13 personas, si no me equivoco bien. Y entonces está el curso de verano, o sea, recapitulando, el de un semestre o de dos semestres. ¿Hay opción? Son dos semestres. O sea, un año tiene que tener disponibilidad. Casi un año, sí. ¿Y el de metodología? Ese es solamente unas dos semanas. Es muy intensivo, corto, intensivo también durante el verano. El verano checo. Checo, sí. Bien. Bueno, hablando de actividades, tenemos ahora 19, 20 y 21 de julio, en Presidencia Roque Sáenz Peña, en provincia de Chaco, va a tener lugar el número 13, Festival de Cultura Checa y Eslovaca de América Latina. El año pasado fue en Nueva Petrópolis, en Brasil. Este año tocó nuevamente Chaco. Así que, ¿qué nos puedes contar de las comunidades? ¿Hace cuánto que estás en Argentina, Filip? Bueno, yo llevo casi dos años y, bueno, puedo decir que también esa parte de los descendientes checos, las colectividades, es una de las agendas aquí que realmente en Argentina convierten nuestro trabajo, lo ponen en un nivel superior, en otro nivel, porque es el país donde más descendientes checos tenemos en toda América Latina, aquí en Argentina. Y es obviamente algo que nos une mucho más aquí en todos los trabajos y relaciones con Argentina. La presencia de los descendientes checos es, la verdad, que es algo que diferencia nuestra relación aquí. Y tenemos actualmente varias colectividades checas aquí en Argentina y una en Uruguay también. Creo que son 15, 16, pero realmente activas, activas son más o menos 10. Y en Chaco hay tres de ellas, bastante activas, como ya lo había contado, en Sáenz Peña, en Las Bereñas y en Resistencia. Yo había estado dos veces por esas zonas, también participando en algún festival provincial. Este festival de la cultura checa y eslovaca va a ser muy grande, va a ser muy alegre y seguramente va a ser un evento muy importante. A mí me gustaría ir, pero les tengo que confesar que no podré viajar ahora porque tengo precisamente un viaje ya previsto desde antes para República Checa, que nosotros también tenemos una vez por año unas vacaciones en Chequia y justo como es verano, ya desde antes tenía este. Y además, como en la embajada, somos pocos y no podemos salir todos juntos a las vacaciones. Así que tenemos que turnarnos y siempre programar las salidas con anticipación. Pero la buena noticia es que va mi embajador, el embajador Rubomir Lajic, va a estar presente en este festival y yo creo que eso es lo más importante. Bueno, qué buena noticia. Bueno, te mandamos fotos. Muy bien. Te mandaremos fotos para que veas todo lo que te participe. Y saludos. Y saludos en mi parte también para todos, por favor. Sí, cómo no. Y con respecto a Paraguay, que sabemos poco, y Uruguay, ¿no es cierto? O sea, ¿no tienen profesor ellos o sí? En Paraguay no. Actualmente era el profesor que iba desde Chaco para Paraguay en algunas fechas siempre periodistas para dar clases. Pero desde la pandemia ya no se está dando porque la comunidad allá se está dispersando un poco más y realmente no había tantos alumnos últimamente en Paraguay. Ahí tenemos una comunidad en Coronel Bugado, en el sur de Paraguay, y en Asunción son muy pocos realmente los descendientes y un poco más dispersos. En Uruguay tenemos una colectividad que es bastante activa en Montevideo, e incluso de Uruguay vienen, ahora no recuerdo si, una o dos profesoras para el curso de metodología a Chequia también, que son bastante activos también allá. Qué lindo. Bueno, y como estamos rodeados de festejos, de aniversarios, tenemos ahora, viene hoy es 4, 5 y 6 de julio en República Checa, son feriados nacionales. El 5 y 6, 5 y 6 cada año, sí, son feriados nacionales. El día 5, mañana es un día feriado. Nosotros no trabajamos en la embajada, mañana es un día feriado. Bueno, tomen nota a no contactarse con la embajada porque el teléfono no va a ser atendido. Y el 6 cae este año a sábado, así que es un solo feriado, 5 y 6, y los motivos son el 5 de julio, es la fecha del fallecimiento de Maestro Llanohus, quien era... No, 5 de julio o 6. El 6, perdón, 6. 6 de julio, Maestro Llanohus, que es un teólogo, una cura muy importante del siglo XIV y XV, diríamos que fue la época cuando la Iglesia Católica comenzaba a tener algunas discusiones internas y algunas, digamos, algunos problemas que surgían. Y fue la primera de las corrientes de los reformadores, incluso precursores de Calvin y de otros luteranos. De luteranos, sí, claro. Y Maestro Llanohus también fue profesor de la Universidad Carolina. Fue el primer rector. Fue rector también durante un periodo y él fue precisamente, proclamaba una reforma en la Iglesia Católica. Y después fue prácticamente, fue juzgado por los tribunales católicos y fue condenado a muerte. En el Concilio de Constanza, ¿no? En el actual Alemania. Sí, Alemania, sí. Así que esta fecha se celebra, se recuerda en Chequia como una fiesta nacional, porque es un personaje de nuestra historia muy importante. Y el día 5 de julio, que cae a mañana, también es el día de la llegada de los misionarios sirídeos. Misioneros. O misioneros, Constantino y Metodio, que llegaron. Pero eso es una historia mucho más antigua todavía que el Maestro Llanohus, es del siglo IX. Sí, creo que se cumplen 1161 años de la llegada de Constantino, se lo conoce como San Cirilo. Sí, exacto. Y Metodio, a las tierras checas, son apóstoles de los eslavos y patronos de Europa. Exactamente, sí. Un tema a destacar, no quiero excederme, pero ellos trajeron, o sea, predicaban básicamente la Biblia, pero con ella trajeron el alfabeto cirílico, que es un sistema de escritura que se usa en muchos, en varias lenguas eslavas, no en la checa. Y al respecto, Leo Janácek compuso la misa glagolítica con letra escrita en eslavo antiguo. Glagolítico es casi un sinónimo, hay una pequeña diferencia, de cirílico. Y bueno, parece increíble, pero ya nuestro programa va llegando a su fin. Un placer inmenso haberte tenido, Filipa, aquí presente, y espero que sea la primera de varias visitas. Muchas gracias, Ana. Ha sido un honor para mí. Muchas gracias por su invitación, con mucho gusto aquí, siempre con vos y con nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Me despido hasta el jueves 11 de julio, de 16 a 17 horas, aquí siempre por Radio Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!